¡Suscríbete! Música al King Kong, acá lo tenés a King Kong, que va a estar, va a ser... Ah, no, y ¿sabés cómo nos damos cuenta? Porque el otro día cuando vamos a pedir la cuenta de la habitación, el room service, el room service, pita la cena, mozo, así, cuarto, eh, te pego en la boca, eh, cuarto de pollo con zanahoria, rallada, sin nada, ahí en la boca, si no, 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 y después room service unas boletas así, milanesas, papá. Y la heladerita. Y la heladerita. Y la heladerita queda pelada. Ay, me muero, te juro que son más divertidos. No, es mucha angustia. Y se cambian juntos en el camarín, en el mismo camarín, no tienen camarines separados. No, no, y este es muy gracioso, por ahí se pone el micrófono, se queda en bola, están con el micrófono, ahora salgo así. Te voy a pegar un trompazo. No, pero vas a reír, ahora salgo así al escenario, vas a decir, vamos a llamar la atención. Y es muy gracioso porque es un hipopótamo con un micrófono, entonces es muy gracioso. No, no, el tiempo, el tiempo, no, pero el tiempo, sí, pero estoy todo fajado. Ay, papá vos. No, estoy todo bajado. Pero tampoco, che, habla como si fueran viejos. No, pero miraste las imágenes, Susana. Pero bueno, sí, bueno, pero están divinos. ¿Te habrás dado cuenta que en un momento yo no tenía pelo? Y ahora tengo un poquito más. No, no, lo que le han hecho, pelo por pelo, nosotros hicimos donación de pelo con el chino, arrancamos todo. Y él tiene distintas pelambres, tiene. Y por ahí, vos sabés que por ahí se va a lavar y va al bidet, porque el pelo no llega. A cada pelo va a su raíz natal, ¿entendés? Yo se cago, va al lavatorio, va al bidet. Fue, hago una ducha, una ducha mixta. Escuchame, sí, me tiro de cabeza. Pero le quedó brutal. Muy bien, muy bien. Lo único es el color, viste, que el color le pedimos, hoy vinimos a las sed de la tarde, dijimos iluminador. Mirá, los caramelos, me los meté de este lado, porque el reflejo... Lo que pasa es que el teñidor que compro, en distintas provincias no es el mismo color. El castaño de Catamarca no es el mismo que el castaño de La Pampa. Entonces por ahí me pongo y salgo de todos colores. Y trato de ir por la sombra, porque por ahí paso por la vidriera en los locales y digo... ¿Viste? Claro, me sale el color. En algunas 15 minutos, otros 20 minutos. Si te quedás más, se te mira el color. No, no, es terrible.